No se, no tenemos que bailar, que con las bolsas No se, 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 no se Y vámonos, 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 vámonos Baby, tú eres tan chanel Yo loco por ese booty desde la primera vez Yo no sé y ya no sé, te quiero pa' mi bebé Te haré olvidar de ese bobo que no te supo tener Un blonde tu risa con rosé, media luna te besé Me dejaste alucinando, comprobar dentro de tu piel Baby, otra vez va a amanecer, de los gramos que compré Guardé más de la mitad pa' darte un ramo bien caché Perdóname, flaca, pero está bien guapa Esa carita tuya, mami, a mí me son sacas Sé que estás mirándome, yo también y tú te percatas Sí, quiero escuchar, noche de entierro, tú contando estrellas Encuentro patas y tres rositas, así como el Tootsie Más que el diamante que tiene Lil Uzi Vales tú, vales tú, única la multitud Y en medianoche, quítate el broche Que tu mirada ya chotea, quiero que tú ganas de roche Baby, tú eres tan Chanel Yo loco por ese booty desde la primera vez Yo no sé, yo no sé, te quiero pa' mi bebé Te haré olvidar de ese bobo que no te supo tener un blonde Con tu risa y con rosé, media luna te besé Y me dejaste alucinando, comprobar dentro de tu piel Y otra vez va a amanecer, de los gramos que compré Guardé más de la mitad pa' darte un ramo bien caché Toda ella natural, la mirada nota que es pura Ojo colombiano, su forma será una dulzura De una escultura, agrega las figuras, sin problema no se apura Lleva un porro, preparo por si la duda Su tiempo despide y se lo goza Adictiva cual ronca, si quipe en la salsa En una sola baldosa, fotogénica en la cama, siempre posa Es una chica decidida, aficionada y ambiciosa Así es que me hipnotizo, me idióstizo Completo mis sentidos con una sola mirada Todos ella lo congeló cuando me vio Y extrovertido, tímido, mi amor cambió de oler Así me tiene de crazy Única y exclusiva Sabe bien que estás amazing Baby, tú eres Don Chanel Yo loco por ese body desde la primera vez Yo no sé, yo no sé Te quiero pa' mí, bebé Te haré a olvidar de ese bobo que no te supo tener Sumblo en tu risa con rosé Me descompré en sábado a mi muchachito Ya va a ver